Al ratito vamos a hablar del video escándalo de Fernanda Familiar, el cual primero aparece, nada más les doy un adelantito, aparece gracias a una persona, un periodista de Guanajuato, que toma el video y hace la narración de los hechos. Horas después aparece la versión de Fernanda Familiar y bueno, son dos historias, o sea, una dices, no, pues entonces no, o sea, eso no tiene nada que ver, coinciden que son en San Miguel Allende las dos, pero fuera de eso, en una es un grupo de turistas prepotentes que se quieren meter en una calle y los policías de tránsito dicen que no, los ofenden y los acaban deteniendo. En el otro es una conspiración de la mafia del poder en contra de dos mujeres, un menor de edad y un hombre. Vamos a corte, regresamos con eso porque creo que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Hubo un incidente el miércoles en San Miguel de Allende con Fernanda Familiar. Antes de dar los detalles del incidente, ya que estábamos hablando de cómo se crucifica a la gente en Twitter, cosa que yo he vivido personalmente, este, por cierto, les informo que Conapred dictaminó que lo que yo dije en aquella vez no es discurso de odio. Aquí tengo el documento para aprobarlo, así que eso se dictaminó, este, y se me conminó amablemente a tomar un curso que tomé de Conapred, por si estaban con el pendiente, pero bueno, estaba yo viendo ayer qué ponía la gente en Twitter. Después de, después de ver qué había pasado con Fernanda Familiar, que todavía tengo dudas, la gente, el noventa por ciento de las, de las, de los tuits, eran, eso te pasa por maldita panista. Ok. Este, por defender al pan, este, por no sé qué, era insultarla por todo, menos por lo que estaba pasando en un noventa, te juro que un noventa por ciento de los tuits, siempre has sido una prepotente que se siente estar del otro lado, este, era así, pero ideológicos, un noventa por ciento, te lo juro. Ah, bueno, espérame, espérame. Muy raro. También, ¿qué crees? Cuando alguien cae en desgracia. Sí. Es la oportunidad perfecta. Sí. Bueno, a ver, en tu caso, cuando tú dijiste lo que dijiste, que ya además Conapred dictaminó que no es discurso de odio, un grupo de actores firmaron una carta para pedirle a MBS que nos despidieran a todos. Sí. Bueno, que además, casualmente, pues ya también se puede, tenemos la lista. Bueno, el noventa por ciento de estos actores, que además estoy seguro que ni escucharon el programa ni el audio, pero de ellos hemos hablado negativamente. Sí. Es decir, que su película no nos gusta, que Club de Cuero nos parece una porquería, que si las quejadas caídas, que esto, que aquello, que el otro, que tú las traes. Entonces, pues no hay que ser Freud para darse cuenta que fue la oportunidad perfecta para vengarse de nosotros, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el rey de las quejadas caídas. Es una envidia de cuando Sergio hizo Churchill y que ganó los premios en el, y que su obra de trato estaba llena, que la tuya también está llena. Casualmente. Y que ellos están vacíos, ¿me entiendes? Casualmente era la época en la que Sergio estaba haciendo Churchill, ganando todos los premios, doblando la nueva película de Guardianes de la Galaxia. Casualmente, aquí triunfador, etcétera, ¿no? Todo bien. Enamorado, bueno, todo bien. Y estos, pues enojados, porque más aquí decimos lo que pensamos. Y pues, algún día nos quitarán el programa, ¿sí? Algún día nos moriremos, sí. Pero no es el caso en este momento. Pero como dijo Leonardo DiCaprio en la playa, ¡not today! Exactamente. Y bueno, aprovecharon, te digo, leyendo, porque decía yo, pero engano, a ver, y su cama. Yo vi mucha envidia, dije, esto es envidia. Bueno, ahí está. Envidia. Y venganza. Y venganza, sí. Porque, bueno, tienen también todo el derecho de enojarse de que a nosotros no nos gustó Club de Cuervos, o que no nos gustó la película Perenganita de tal de Cecilia Suárez, o que nos parece que es una pésima actriz, que no se le oye. Bueno, todo eso, ¿no? Yo la fui a ver en teatro en la sala Chopin, en la quinta fila no se le oía, ¿verdad? Este, opiniones nuestras. Pero aprovecharon ahí para vengarse. Entonces, aquí, si hay gente a la que le cae gorda a Fernanda Familiar, pues también aprovecharon. Porque además hay algo, a ver, ¿les platico? Sí, no es tanto de mi devoción a Fernanda Familiar, pero me parecían injustos el 90% de los tuits, ¿me entiendes? Porque no tenía nada que ver con eso. Porque no tenía nada que ver ni con el video, ni con nada, o sea. No, hablaban más. Ni con el pan. Claro. Con ideología y con la percepción que tiene la gente de Fernanda. Pero no del suceso en sí, o sea. De, de, que haya hecho lo que haya hecho. El suceso en sí es la visión de una persona que grabó con su celular. ¿Por qué? También depende. Se los platico, gente, que nos escucha. El punto de vista. ¿Dónde está ubicado el que graba? Ajá. ¿A partir de qué momento graba? O sea, no porque usted ve un video, ya tiene la idea de todo el caso en su cabecita. Ajá. ¿Verdad? Ajá. O sea, tiene mucho que ver. Y los que tienen un celular, pues ya se creen que tienen un arma. Porque además yo puedo estar ya decir, perengano de tal me ofendió. Y lo grabé diciéndome, ulero y no sé cuánto, ¿no? Pero pues lo que no grabé fue que yo lo agarré a patadas. Ajá. O anteriormente lo insulté. O anteriormente lo insulté, ¿no? Esto es la información de un periodista que se llama Pabel Pardo. No. Pabel Pardo es el futbolito. Se llama Pabel, pero no se ha pedido a Pardo. Pabel Hernández. Te sonó. Te sonó. No, me sonó. Pero sí se llama Pabel, pero... Pabel Cervantes. Perdón. Pabel Cervantes. Discúlpame, Pabel Cervantes. Pabel Cervantes. Pabel Pardo se anduvo... Merendando. Merendating. ¿A quién? A Ana La Salvia. Cuando salía en la telenovela aquella de en el cine. Que era preciosa. Era preciosa. Y tenía sus pelos así como de manubrios. Y Pabel tenía... Ganaba un buen de lana y era del América. El maestro. Exacto. Un saludo a Pabel. Una disculpa. Perdón. Estaba buscando el nombre. Pabel Cervantes. No, no, no. Pero bueno. Es que es un error garrafal. Bueno, para que vean que... Estamos en vivo. Todos nos equivocamos. Y bueno, dice tal cual, este... Pabel Cervantes dice... Detienen tránsitos de San Miguel Allende a turistas por desacatar instrucciones viales. Y dice, tres turistas, entre ellos una mujer señalada como la periodista Fernanda Familiar, fueron detenidos por agentes de tránsito municipal en San Miguel Allende. Y bueno, ellos supuestamente querían ir por una calle, que no se podía. Lo que él cuenta es que empezó la discusión, ofendieron a los policías y estos acabaron deteniéndolos. Y adjunta un video donde vemos a unas mujeres histéricas. Una de ellas, una de ellas está golpeando a un policía, que yo no sé si es hombre o mujer, que tiene a una persona boca abajo detenida. Es hombre. El policía es hombre y la persona también es hombre. Y la mujer empieza a golpearlo en la espalda. Bueno. Esa mujer parece ser Fernanda Familiar. Es lo que no distingo. Ella, bueno, te cuento. Yo la vi aquí muchos años, o sea, puedo casi apostar. Yo estoy describiendo el video. Conozco su silueta, pues. En el video se ve caos. Pero no lo... Se ve caos. Se ve gente alrededor viendo, por supuesto. Y se ven a varios miembros de la policía deteniendo gente que está enojada. Es lo que vemos. Sí. Horas después, Fernanda Familiar responde a través de su cuenta de Facebook. Este y ella escribe hechos totalmente distintos a los que nos narra Pabel Cervantes. Dice, fuimos víctimas de la prepotencia en San Miguel Allende. Esta situación fue porque tres policías nos golpearon a dos mujeres, por poner, dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Jamás estoy en escándalos. Mi reputación es lo más preciado para mí y mis hijos. No estábamos borrachos. Mis amigos apenas llegaban de la carretera a San Miguel Allende y querían entrar a la casa que rentamos. Cuando los hechos se presentaron, yo no estaba a bordo del automóvil. Me encontraba en el interior de la casa. Fuimos golpeados, esposados. Aquí nunca dice por qué. Cuida la nada. Fuimos golpeados, esposados y llevados a la cárcel. Violaron nuestros derechos. El secretario de seguridad está al tanto de quiénes son los policías que nos lastimaron. Somos víctimas, no victimarios. Eran muchos coches los que ya circulaban. Nosotros nos defendimos. Aquí medio explica. No lo entiendo tampoco. Es más clara. A ti no, no. No, no, exacto. Es más clara la descripción de Pavel Cervantes. Sí, claro. Que dice que alguien del grupo de Fernández Familiar quería circular por una calle. Que estaba cerrada por una procesión. Porque se hacen varias procesiones, o por lo menos una muy conocida, que es la procesión del silencio. Bueno, aquí no dice nada. Es mucho más claro Pavel Cervantes. Pues es un... Lamento mucho. Ella también, ¿no? Bueno. Lamento mucho. Pero en este caso no está reportando. Bueno, lamento mucho este hecho. Con qué te quedas. Y luego pone una mamá... ¿Con qué te quedas? Una... Fíjate lo que escribe. Una mamá que ve que golpean a su marido y a su hijo se defiende. No llevábamos seguridad como algunos dicen. Yo manejé la carretera sola con mis hijos. Muchas personas grabaron. Pero solo han subido un video que no refleja la realidad completa. De hecho, algunos usuarios de redes sociales afirmaron que soy la mujer de la blusa morada. Y eso es una mentira. Ah, ¿ves? No es ella entonces. Ajá, ella dice que no es la de la blusa... La de la blusa morada. En el video que describió Horacio al principio, la persona que está golpeando al oficial es una mujer que tiene una blusa morada. Pero es azul. Como azul. Como azul. Como azul. Azul casi morado, ¿no? Exacto, como diría el maestro David Debye. Sí. Depende. Mi conciencia está tranquila. Jamás contra la autoridad. Solo nuestro derecho. Ajá. Tampoco entiendo eso. O sea, jamás... Si la autoridad te detiene porque lo ofendiste, ¿tienes el derecho a golpearlo? Pregunto yo, ¿eh? Son preguntas. No supieron mi nombre hasta que me lo preguntaron en la patrulla. Cuando ya nos habían golpeado y estábamos esposados. No soy una persona prepotente. Solo pido que se me haga justicia y la autoridad tome las decisiones en consecuencia. Ahora, pone también esto. He trabajado mucho por San Miguel Allende. Ah, no sabíamos, pero bueno. No, es que trabajaba por ahí. Ah, ok. Sé que las autoridades hacen una gran labor por la seguridad de un lugar tan concurrido. Tres elementos de tránsito causaron esta represalia tan grave hacia una familia. Eso no habla de toda la seguridad y el esfuerzo que se hace en San Miguel Allende. Insisto, dejo en manos de la autoridad ese tema. Agradezco su comprensión y su apoyo ante lo vivido. Lamento profundamente que algunos de los usuarios de redes sociales muestren su apoyo porque se golpee, someta, espose, maltrate y abuse a un menor de edad. Es decir, un menor de edad que ya es un hombre de 16 años, ¿eh? Es decir, que ya se ve la bregoncito, el cual, según la narración de Pavel Cervantes, insultó al policía. Y le está manoteando al mismo policía. Eso lo ves. Lo que se ve es que el chavito de 16 años al que se refieren está manoteándose con el policía y no se deja agarrar y a él no lo someten en ningún momento. Sí. O bueno, se ve, bueno, al principio del video se ve que está al piso y luego ya se levanta y están como manoteándose. Sí. La persona que está al piso es el hombre que presuntamente venía manejando el automóvil. Se hizo de palabras con el policía, se bajó, se agarraron, etcétera, y lo sometieron. La persona de la blusa azul, casi morado, llega y le pega en la espalda al policía varias veces y llegan mujeres a someterla a esta persona. Dos policías que simplemente la agarran, la esposan y la sientan. Sí. Jamás la golpean. No se ven golpes. No, no, no. Y vean el video. En ese video no se ven golpes. Hay un policía que tiene sometido a una persona boca abajo. Sí. No le está golpeando. No. En el video, ¿eh? No. Pati Chapoy dijo que le asustó la cara en el piso, pero en el video no está ahí. Ahora, el piso es también piedra, piedra, piedra. Lo matan, entonces. Entonces, o sea, cuando, bueno, cuando no tendría una marca o algo. Y esta mujer, si la vemos golpeando por la espalda a este miembro de la policía. Dice, hay otra mujer que está al lado de un pointe rojo que también está manoteándose con una policía. Una de blusa blanca. Así es. Acaba de decir esto. Al igual que su padre y su madre quienes estrellaron la cabeza en el pavimento, eso no se ve en el video. Como si una familia mereciera esa brutalidad, a mí me sangraron las muñecas con las esposas. Discúlpeme, pero fuimos tratados con brutalidad. Ya regresamos a casa, pero estamos muy asustados. Me desconecto de redes sociales por un tiempo. Mi equipo de Facebook seguirá con la labor. Este. Mi equipo de Facebook seguirá con la labor, digamos, a través de sus redes sociales, pero pues ella se desconecta. Ahora. Tenemos que mandar un corte, si quieres. Regresamos con lo mismo. Para terminar, ¿no? Para terminar, ¿sí? Aquí hay dos visiones. Aquí, lo que nunca explica Fernanda en este comunicado es por qué se dio esto. Exacto. Vamos a un corte. Este, por lo pronto, ¿con qué se quedan? Regresamos a Dispara Marcos Dispara, una voz que los escucha. MBC. Ok. Perdón, estamos de regreso en Dispara Marcos. Le estaba diciendo a mi productor, ok, que tres minutos de bloco. Este, porque ya es el último bloque de esta primera hora de Dispara Marcos Dispara, aquí en MBC Radio. Ya tan rápido. Oigan, que por cierto, a ver, estoy regalando diez sencillos, hoy hay dos funciones de un acto de Dios, diez sencillos para la función de las seis y diez para la de las ocho, para hoy Viernes Santo. Manden su correo a i, de Ignacio, i López, arroba MBC punto com. Y a vuelta de, de correo, les da la buena noticia, Itzel, ok. A ver, nada más una cosa, de acuerdo al, al video escándalo de Fernanda Familiar, que ayer fue trending topic, arriba de Mancera, eh. Sí. Que Mancera ya renunció. Ajá. Y arriba de Jueves Santo. En un país católico. Y en un país, digamos, politizado ahorita por las elecciones, y era, digo, nuestro jefe de gobierno. Bueno, Fernanda Familiar estaba por encima de ellos. Porque es que el chisme es más poderoso. Pero el chisme, somos un país de quinta. Sí, el chisme, el chisme. Dice, testigos oculares, dice, Pabel Cervantes, Fernanda Familiar, ya leí el comunicado, en ningún momento dice por qué ocurrieron los hechos. No dice por qué, es decir, parecería que, casi de la nada, unos policías entraron a golpear a dos mujeres, un menor de seis años, eh, que ya se ve grandecito, y un hombre de la nada. Ajá. Dice, testigos oculares, dice Pabel Cervantes, detallaron que todo inició cuando un joven, junto con una mujer, que estaban en la esquina de San Pedro y Canal, presuntamente discutieron con un elemento de tránsito municipal, porque no les permitía el acceso de un vehículo hacia la calle de Indio Triste. Debido a que esta calle, aún estaba cerrada la circulación vehicular, por el número de personas que habían caminado, pues tenía poco que había concluido la procesión. Supuestamente el joven se mostró agresivo con el tránsito, en su insistencia por dejarlo circular, incluso que la mujer le decía, yo conozco al presidente, déjanos pasar. A pesar de las supuestas agresiones, el oficial de tránsito siguió en su postura de no dejar circular a ningún vehículo por la zona. Sin embargo, el conductor de un auto, al parecer familiar del joven y de la mujer, trató de pasar hacia la esquina de Indio Triste con San Pedro, desacatando la instrucción de la gente. Nuevamente, el tránsito le dio la indicación de no poder pasar, y el hombre aparentemente se bufó del insultándolo. Incluso algunas personas aseguran que el muchacho le dio un cabezazo al tránsito y comenzó el forcejeo. Enseguida llegaron en apoyo más agentes de tránsito para asegurar a los dos hombres, pero las dos mujeres arremetieron y forcejearon también con los uniformados. Incluso una de ellas, en el video, se ve golpeando y jalando al elemento de tránsito que tenía sometido al conductor del automóvil, mientras que el menor continuaba jaloneándose con los agentes. Entonces, ambas mujeres, como se aprecia en el video, gritaban que las soltaran porque los tránsitos no tenían derecho a ponerle las esposas para llevárselas detenidas. Finalmente, los tres adultos fueron llevados a los separos municipales. Ahora, Fernanda Familiar, a diferencia de los tránsitos o de los agentes, tiene relaciones. Ya agradeció al secretario de Seguridad y a no sé cuántas altas autoridades del Estado su apoyo. Y hay una cosa que es muy sencilla. Estas personas de tránsito, buenas, malas, regulares, ganan tres pesos. Así es. Estaban haciendo su trabajo. Su trabajo. Les dijeron, no dejes pasar coches. Porque está cerrada la calle. Porque está cerrada la calle. Exacto. Si se pasaron, o sea, si tuvieron una demanda, exceso de autoridad, ¿no? O sea, si se... Hablaron golpeadito. Eso es otra cuestión. Otra cuestión. Pero eso tampoco justifica para que tú, ¿no? Para que empieces a golpear y empieces a mentarle su... ¿No es un delito pegarle a un policía o insultarle? Ahora sí. Hasta donde yo sé sí, ¿no? Ahora insultarlo ya es un delito grave. Sí. Pero aquí estamos viendo... A ver, en este país... Que no se respeta a la policía una vez más. Y que echas por delante que conoces a alguien que tiene mucha influencia. Yo he hecho mucho por San Miguel. Y hay racismo en ese video. O sea, como yo he hecho mucho por San Miguel, entonces eso le exime responsabilidad de poderle gritar a un policía. No, pero ya te charoleo a todos mis conocidos. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente de Manzana. Gracias, delegado fluente tal. No, perdón. O sea, o todos iguales. No, pero además, en este país hay la costumbre de... En serio, ¿eh? Los ricos humillan a los pobres. Y a los policías, por supuesto, de nacos no los bajan los ricos. Los mis reyes, las mamibans y toda esta bola de personas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que, obviamente, Guanajuato, las autoridades van a proteger a la señora familiar. Y a ver si no acaban despidiendo estos pobres policías que han de ganar tres pesos. Y que lo único que hacían eran seguir las instrucciones del municipio de, mira, la procesión que es a pie y viene gente a pie a verla, pues no ha terminado o está terminando. Las calles permanecen cerradas. Y estos querían entrar. Esto según la, señores, la narración de Pavel Cervantes versus la narración de Fernanda Familiar. Que aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas veces pasa que te cierran la calle porque hay una carrera y todo? Y tienes que ir a darte la vuelta. Y pues imagínate que hubieran... ¿Y cuántas historias conocemos de gente, de dinero, que ha ofendido un policía llamándolo indio? Sí. Un naco. Asalariado. Muerto de hambre. Muerto de hambre. Bueno, no están las primeras ladies diciéndole, asalariado a un pobre policía. Oye. Es decir, y yo no veo a policías, yo no veo a los de Rodney King ahí, ¿eh? No, claro que no. Pero no hay un elemento, perdón, nada importante. Si yo voy tantas veces a San Miguel de Allende, me sé un poquito las tradiciones y probablemente sé qué calles hasta pueden cerrar y a las cuales yo no tengo acceso. Entonces, pues a lo mejor no va tanto o a lo mejor siempre le permiten que haga este tipo de cosas que se brinca la autoridad. No, ¿sabes qué pasa? Creo que era el punto, digamos, por decirlo de alguna manera ciego, entre que había acabado la procesión y a criterio, me imagino, del policía decidía cerrar o no cerrar la calle, porque lo que dicen aquí es que ya había acabado la procesión. Sí. Pero que todavía había gente este. Caminando. Caminando. Yo pienso que al muchachito ese de dieciséis años, que ya se ve bastante, no es un niño como dice ella, casi un menor de edad, puede ser un bebé, bueno. Este, la verdad, se le habrá parecido fácil de, ¡ay, ya! O sea, esquivo a la gente y meto mi coche a la casa que rentamos. Yo, nada más, hay un cabo suelto que me llama mucho la atención. Fernanda Familiar dice no ser la mujer de la blusa morada. Ajá. Si no es la mujer de la blusa morada, no hay caso. Es decir. No si hay caso. No, ¿dónde está Fernanda Familiar? No, es quien dice que salió después. Es uno de los policías. No, no, no. Es la de la blusa blanca. Es la de la blusa blanca. No, la de la blusa blanca. Te juro que no es Fernanda Familiar. No, pero el asunto es que la esposaron. No creo que la hayan ido por ahí a la cabina de qué tal Fernanda a apresarla. No, no, pero insisto, ¿tú ya viste el video, productor de este programa? Sí. Felipe, ¿ya viste el video? Felipe, ¿ya lo viste? Felipe es el policía. ¿Tú no dirías que es Fernanda Familiar la de la blusa azul? ¿Tú conoces a Fernanda? O sea, no se te hace que sea. Bueno, y Felipe la vio aquí durante años y años y años. Sin ser nosotros ministerio público, te digo. No, no, no. La narración de Pavel Cervantes, alias Pavel Pardo, es una narración que muestra por lo menos una versión. La de Fernanda Familiar no se entiende, perdón, a menos de que yo sea estúpido, ¿por qué los detuvieron? Oye, parecería que de la nada los policías se enfurecieron y los esposaron. Si ellos, si ellos. Y los golpearon. Fernanda y su grupo, digamos, llegan a Estados Unidos y viven un suceso similar con un policía de allá de tránsito. ¿Les harían eso? No. O sea, dirías. No dirían, sí señor. Exactamente. Yo quiero ver que a un policía de Estados Unidos, no te le pongas a los golpes. No, 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 no. Son irlandeses de dos metros. A ver, ¿qué pasa si a un policía de Estados Unidos que tiene detenida a una persona, boca abajo en el piso llega alguien y por la espalda le empieza a golpear? Ellos tienen el derecho de pegarte y someterte hasta que ya de plano no veas a Dios y aquí la verdad, digo, no se está pidiendo que pase exactamente lo mismo allá, pero no hay un respeto a las autoridades como las hay en otros países. Vamos a terminar la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte comercial. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más. Aquí en Viernes Santo, completamente en vivo.